Bueno, Marcelo, no se pudo ahora arrepichaje con los chacales Hola, ¿qué tal? ¿cómo están? La verdad que ahora no se pudo nada en un momento muy mal y lamentablemente no se pudo después se acusieron a andar y nos vimos a sacarle y nos sentamos Sigue de concentrar para que las entradas son muy irresponsables no habido a la hora, llegaron tarde entramos todos desarmazados y la verdad es que no se pudo pero vamos a ver, tenemos que ver todos esos jugadores para sacarlo y pasarlo por un momento así que bueno, me reconozco en suerte en el siguiente momento, gracias